Las tres primeras misiones del día de hoy, vamos a ver si hay suerte y saco el dichoso el game Shiny, que Melo lo sacó, pero yo sigo buscando y buscando y buscando este Pokémon en Shiny y no hay forma de sacarlo, ni salvaje, ni de misión, aunque hoy espero que sea el día, de momento no. Muy buenas a todos, aquí David Petit y bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon GO, en el día de hoy me dispongo a hacer un nuevo intento de conseguir algún Shiny que me interesa del evento, hay dos objetivos claros en el día de hoy, uno es conseguir Shiny o de Drowsy o del game, que el game es el que más me interesa con diferencia, y el segundo que ya lo he cumplido justo antes de ponerme a grabar el vídeo, ahora os lo enseñaré, es conseguir, os lo voy a poner por aquí al lado, el 100% que más quería conseguir, que más he estado buscando en este evento. ¿Qué 100% dices David? Bueno, como estaréis viendo, un pedazo de Abra, y por qué me interesa tanto el 100% de Abra, si visteis el otro día como hice una Mega de Alakazam en 100%, ya, pero es que esa Mega y ese Alakazam que tengo 100, que de hecho creo que tenía como 2 o 3 100 antes de empezar este evento, ninguno tenía el movimiento psíquico y me duele gastar M3 de Elite, no sé si a vosotros también, pero a mí me duele bastante gastar M3 de Elite, entonces, gracias a conseguir este Abra, salvaje 100, puedo evolucionarlo, como estaréis viendo también por aquí por el vídeo ya, a Alakazam, y tenerlo con el Legacy de Psíquico, y así no tener que gastar esa MT de Elite, y como todavía no he subido ninguno a nivel 50, pues el día que he decidido subir a nivel 50, puedo subir directamente este con el Psíquico, con el Legacy, y pues no tengo que invertir esa MT de Elite, así que empezamos este vídeo de la mejor manera posible, con ese pedazo de 100%, con ese pedazo de Alakazam, con el Psíquico, perfecto, y ahora vamos a por el segundo objetivo que os decía, a por el Shiny, lo conseguiremos hoy, voy a farmear todo lo que pueda, vamos allá. No sé si se llega a apreciar bien en cámara, he venido hasta la playa, solo para que veáis bien el cielo, la parte de aquí, sobre todo las nubes que están abajo, están tocando el mar las nubes, y están preciosas, preciosas, o sea, está el día de hoy, muy, 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 muy bonito, da gusto farmear así, aunque hay que sacar un Shiny igualmente para irse contento, pero de verdad está, está esto maravilloso. Aquí seguimos paseando y tenemos tres misioncitas más, entre Chimeco, ahí está, que tampoco va a ser Shiny, y en el Giem, así que va, continuemos amigos, continuemos con nuestra búsqueda, lo conseguiré, ponedme en comentarios si queréis que lo conseguiremos en el día de hoy, yo no lo sé, pero de verdad que llevo muchos días intentándolo, sigo pillando misiones, a ver si conseguimos el Shiny. Que amigos, seguimos con las misioncitas, venga va, sigamos con las misioncitas, aquí tengo dos más, uno de Chimeco, y la otra, Chimeco por cierto, que tampoco hay forma de que salga Shiny, aunque tengo uno, pero oye, otro no me haría, no haría un feo yo si me salía otro, y en el Giem, que me ha salido también un par salvajes en lo que conseguía estas misiones, tampoco. Por cierto, no me importaría que saliera un Slowpoke Shiny o un Drowsy, los dos tengo ya la familia, pero son esos Shinies que me mola conseguir alguno de más, venga va, alguno tengo que sacar. Se me había olvidado ya por unos momentos que Spur estaba en raids de nivel 1, ha salido uno justo por donde, bueno, por donde quería pasar farmeando, así que aprovechamos, y ojalá, ojalá, ojalá sacar el Shiny de Spur, que realmente me interesa más que cualquier otro Shiny del evento, porque es un Shiny que no sale salvaje, así que sacarlo en una raid, pues sería magnífico. Tenga va, 3, 2, 1, Spur. Nada, normalito. Una de las cosas que más me gustan de jugar a este juego es cuando te sale un Shiny que no te esperabas para nada, y estamos hablando de... es que no me lo puedo creer. Estamos hablando de Togepi. Se me ha abierto un huevo de 5 con la Infinita, abro huevos de uno en uno, y me ha salido un Togepi Shiny del huevito de 5, vale, bastante malo, por aquí lo podéis ver, huevito, que acabo de abrir 9 del 9 de 2022. Espectacular, o sea, espectacular haber sacado este pedazo de Shiny. Todavía estoy flipando de la cantidad del Giems que no paro de farmear, de las misiones que no paro de hacer, y va y me sale un Togepi Shiny. Es que este juego no tiene ningún tipo de sentido, pero bueno, vamos a seguir haciendo el Giems como podéis observar. No paro y no paro y no paro de hacer el Giems, o sea, me voy a soñar, me voy a tener pesadillas, me voy a volver loco, solo veo el Giems en mi cabeza. En mi cabeza solo está este Pokémon, y no hay forma de conseguir el Shiny. ¿Cuántos llevo vistos ya? Vamos a Pokédex, porque tenemos ya 278 vistos, casi 300 vistos ya del Giems, cuando salió pues casi no tenía ninguno, así que todos son de ahora, y seguimos buscando. Estas son las buenas, ahora sí o sí se tiene que venir el Shiny. De momento pegamos con un Chimeco, que no va a ser Shiny y ahora deberían venírselos el Giems. Venga va, venga va el Giems, confío. De momento, ojitos verdes, queremos ojitos rojos, ojitos de cansado y seguimos con la mala suerte. Todo el día farmeando, todo el día sin parar, vamos a las últimas tres oportunidades de esos Shinies en el día de hoy, que de momento me quedo con esa sorpresa de Togepi, el El Giem. Tampoco va a ser Shiny y creo que me queda un El Giem más por aquí, que tampoco va a ser Shiny. Si hacemos recuento de todos los El Giem, si vamos a la Pokédex, podéis ver que he pillado unos, tengo vistos unos 350 El Giem, 350 vistos ya del Giem y no hay forma, no hay manera de conseguir el Shiny. Vamos a continuar, que se me había olvidado, ya la tengo completada desde hace un par de días, la investigación un compañero cósmico en la que nos daban a Cosmok. Pues bueno, también nos dan otros Pokémon, como por aquí un bonito Wobat, que había opción al Shiny. Y vamos a ver el segundo Pokémon que nos dan, nos dan una Staryu, que esto da muchísimo polvo estelar, la así van a haberla pillado en la hora destacada de doble polvo estelar de Muna. Y el tercer Pokémon, que va a ser, hablando de Muna, pues una Muna que tampoco me ha salido Shiny, también he pinchado todo, pinchado Drowsys, he pinchado, bueno, he pinchado de todos los Pokémon que hay. Y nada amigos, estoy gafado, aunque de huevo me ha salido un Togepi, que no sé si se puede decir estar gafado, sacar un Togepi Shiny. Pero bueno, ¿te gustaría saber más sobre Cosmok? En tiempos remotos recibía el nombre de Hijo de las Estrellas. Más allá de eso, poco más se sabe al respecto. Quizás tú y yo podamos arrojar un poco de luz en torno a este peculiar Pokémon. Parece lógico que ganarnos su confianza sea el primer paso. ¿Crees que ponerle un apodo a Cosmok haría que se sintiera más a gusto con nosotros? Su semblante me recuerda al espacio, puede que sea una nebulosa. Pero ni caso a mis reflexiones, dejaré que decidas tú, David Petit, independientemente del nombre. Estoy impaciente por aprender más sobre Cosmok a pedida de que nos vayamos conociendo. Y nos pide ya, por último diría yo, conseguir 15 corazones con nuestro compañero enviar 10 regalos y capturar 20 especies diferentes de Pokémon que en el próximo día, pues ya iremos reclamando estas recompensas. Así que nada amigos, después de 350 alguienes vistos, nos despedimos con un Togepi Shiny, ¿vale? Que oye, no está mal, dejad un like si os ha gustado este día de farmeo. Espero que tengáis más suerte que yo o la misma si buscáis algo como esto. Y nos vemos, como siempre, en el próximo vídeo.